... Hoy hemos hecho una diada para darnos a conocer al barrio... ...formarmos parte del movimiento 15M... ...que se ha disgregado a los barrios... ...y nada, hoy hemos hecho una diada para darnos a conocer... ...para que la gente venga, porque nos reunimos en asamblea... ...para hablar de todo tipo de asuntos... ...no de asuntos vecinales exactamente... ...sino también asuntos políticos... ...porque la política también no es algo que debamos dejar... ...a los políticos que la hagan ellos... ...sino que la estamos haciendo nosotros... ...porque en realidad no nos representan. Música ...para darnos a conocer, no tiene ningún... ...algo reivindicativo hay, pero no es una manifestación... ...somos capaces de autoformarnos, autogestionarnos... ...y saber sobre los asuntos políticos... ...ya que no nos instruyen sobre estos temas... ...porque no les interesan, que los sepamos... ...les interesa que seamos cada vez más incultos... ...y que todos estos temas los deleguemos a los políticos... ...cuando en realidad son asuntos que nos afectan a todos... ...y asuntos que nosotros mismos podemos llegar a saber... ...porque ellos no nos representan. Música... ...y bueno, nada, invitamos a la gente... ...de todos los barrios que vayan a las asambleas... ...de sus barrios, porque... ...cada persona puede hacer algo, ¿no? Música... 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 ...para que todos lo vean... ...claro... ...que jig op! Música... Música... ... ... ... Gracias.